Hola amigos, hoy os presento lo que es una auténtica caja de herramientas estoy hablando del modelo Ranger tal vez este sea un modelo de los menos conocidos ya que en internet no se ven muchos vídeos sobre él bueno, lo primero que salta a la vista es que igual que el modelo Camper nos viene con el grabado Camping en la Cacha es un modelo grueso ya que tiene 5 capas por lo tanto es un poco pesado este es más de los de llevar en funda colgado del cinturón es un modelo evidentemente de 91 milímetros y bueno, pasemos a ver sus herramientas tenemos como siempre hoja grande hoja pequeña destornillador con abrebotellas y pelacables abrelatas con destornillador pequeño tijeras sierra para madera sierra para metales aquí la veis con dos tipos de lima tendríamos por un lado la lima fina que en teoría serviría como lima de uñas está bastante destinada a este fin y por el otro lado tendríamos una lima más áspera que sería la lima para metales yo lo que hago para recordarlo es en el lado donde está la ranura para abrir pues es la lima para uñas recordad ranura para abrir lima para uñas y en el otro lado lima para metales aunque las dos pueden servir para las dos cosas es cuestión de gustos bueno ya en la parte trasera tenemos sacacorchos luego un pequeño destornillador de unos dos y medio que este serviría muy bien por ejemplo para trabajos de electricidad ya que es muy finito luego tenemos nuestro gancho multiusos tenemos el punzón y a ver que no se me olvide aquí está y está también como no nuestro cincel que ya os enseño en otro vídeo como funcionaba también es muy útil bueno como siempre pinzas y palillo y como no la anilla que Victorinox la considera también una herramienta bueno pues ya lo veis recordad Victorinox modelo Ranger una auténtica caja de herramientas espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós pues ya lo veis pues ya lo veis